Juan Muzi, ¿cómo estás? Muy buenos días. Adelante, Juan. ¿Qué hay hoy? ¿Qué tal, Azucena? Pues hay demasiadas cosas. Fíjate que la jornada de ayer fue particularmente interesante, un verdadero zigzag de los mercados que apuntaban a una apertura negativa por todas las complicaciones del fin de semana, todo el tema con Al-Qaeda en Irak y este nuevo movimiento extremista que verdaderamente puede complicar las cosas. Y ahí, pues desde luego, lo que más preocupa es la parte humana y el tema de que un conflicto puede escalar por las vidas que esto pueda costar. Pero también, evidentemente, en la región y en el mundo los precios del petróleo podrían tener una subida importante, ¿no? Desde luego. En Ucrania también se complican las cosas. Hace mucho no te hablaba de Ucrania, Azucena. Ya extrañaba yo tocarte el tema. Y fíjate que ahí lo que sucede es que ya Rusia amenazó con no seguir abasteciendo de gas natural a Ucrania. Y este problema también podría escalarse y extenderse a otros países a los que Rusia es un proveedor que hoy por hoy simplemente no puede sustituir la Unión Europea. Recomendaciones del Fondo Monetario Internacional a Estados Unidos, concretamente, diciéndole que deberían de aumentar el salario mínimo. Yo no creo que esto progrese porque hay una gran oposición por la parte de la derecha y de la ultraderecha. Los republicanos, concretamente, simplemente esto no lo permitirían. Y bueno, pues hoy hay datos económicos positivos en Alemania, en Estados Unidos relacionados con la vivienda. Y pues desde luego el tema geopolítico tanto en Rusia y Ucrania como en Irak va a seguir siendo el principal foco de atención. Y en el Frente Económico mañana la reunión de la FED en la que creo que lo que va a suceder es que van a disminuir en 10 mil millones de dólares el programa de recompras. Va a bajar de 45 mil a 35 mil millones de dólares, Azucena. Creo que es lo más importante. Bueno, Juan, y quiero ver si eres tan atinado en los deportes como en la economía. ¿Cuál es tu marcador para hoy, eh? Fíjate que yo creo que hoy vamos a empatarle a Brasil con un 2-2. Un partido muy bonito, muy abierto y un 2-2. ¿Cómo ves? Bueno, pues aquí tengo la experta Carolina Prato y cuando escuchó tu marcador asintió aprobando con la cabeza. Así que creo que estás bien, Juan. Es además de optimista, es realista, yo creo, Azucena. Además optimista y bueno, pues esto prácticamente nos estaría dando el pase. Ojalá y así sea que nos venga un bálsamo de allá de Brasil. Ojalá. Gracias, Juan Musi. Buenos días. Igualmente. Muy buenos días.